Gracias, gracias señoras y señores Este, bueno, es la última de la noche Pero es sabrosita Y viene con mucho corazón de todos nosotros ¡Arranquen! ¡Listo muchachos! ¡Listo muchachos! ¡Listo muchachos! ¡Listo muchachos! ¡Listo muchachos! Tú no demos de adentro, con magia y con sentimiento Ahora que toque el ritmo, los vientos y todos los elementos El instrumento nacional El cuatro ¡Ponte el cuatro! ¡Rico! Traigo un conjunto de emoción adentro, con magia y con sentimiento Ahora que toque el ritmo, los vientos y todos los elementos Directamente de la ciudad donde el viento siempre sopla Elwin Chaitán Sánchez ¡Gracias! 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 Es tu tiempo oportuno Levanta desde el asiento Como este no hay ninguno Si te lo pierdes lo siento Ay cemento Que bien me siento Feliz, contento Cuidado que reviento Yo grito a los cuatro vientos Yo quiero resentimiento Me voy A caballo A caballo A caballo A caballo Vaya A la lele Gracias. Gracias. Gracias.